En el voto disidente que yo emití decía que si se diera la magia de conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados, entonces este caso iría al Tribunal Constitucional, lo que postergaría la aprobación de la ley de partido a un año o dos años, entonces finalmente no tenemos ley de partido. Gracias.